Danaidy Barrera Rojas, mejor conocida como EPA Colombia, fue condenada a cinco años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá luego de que en noviembre de 2019 se grabara destruyendo las estaciones de Transmilenio en la ciudad capital. La condena también la inhabilita para ejercer como youtuber o influencer por el mismo tiempo que establece la sanción. Además de una multa de 492 salarios mínimos, el tribunal también le negó tener prisión domiciliaria. Es de recordar que en marzo de 2020 EPA Colombia fue condenada a tres años y medio de cárcel por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá y también le prohibió usar sus redes sociales por ese tiempo y una multa de 25 salarios mínimos. Por su parte, la Fiscalía le imputó cargos por perturbación de transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, pero el juez no la condenó por ese último delito. Tiempo después, la sentencia fue apelada. Sin embargo, al barrer haber aceptado cargos y tener un preacuerdo con la Fiscalía, la pena pasó de 115 meses a 63 meses y 15 días.